Ernesto Zelayandía, ex ministro de Gobernación, conocido por su ardua labor, entrega, sencillez y cálidad humana, falleció la madrugada del sábado a causa de un paro cardíaco, produciéndole una muerte repentina e inesperada, que sin duda sorprendió y devastó el corazón de muchos que le admiraban. Yo creo que el neto está conmigo, está con nosotros, está con todos nosotros aquí, yo lo siento. Y la muerte es, en cierto modo, lo más natural que nos puede suceder. Zelayandía fungía como gerente y propietario del Colegio Liceo San Miguel. La creación de esta institución educativa fue uno de sus sueños cumplidos, el cual vio crecer a lo largo de 50 años de trayectoria. Para sus familiares, a pesar de ser una pérdida dolorosa despedirlo, les dejó una gran lección por su dedicación y entrega, su bondad y sentido humano que lo caracterizaba. La comunidad educativa todavía está tratando de asimilar esta pérdida tan grande que hemos tenido, de nuestro líder, nuestro ejemplo a seguir. Sin embargo, lo que nos hereda es un gran legado y tenemos el compromiso de continuar con él. Como un homenaje, la institución que lideraba llevará su apellido para recortar su memoria. Sus familiares, estudiantes y docentes, funcionarios, entre otros, lo despidieron de forma afectiva, cantándole una canción que en vida fue muy especial para él. Este es un informe especial para Telenoticias 21, desde TRV, Vanessa Reyes.